Buenas tardes. Tengan todos muy buenas tardes. En esta oportunidad vengo a a visitar a a la familia de don Clemente. A ver qué tal está. Hola bebé. Buenas tardes. Gracias mamita. ¿Qué tal está? Descansándose. Ah vaya. Descansándose. Sí pues. Fueron al monte. Ah fueron al monte. A traer más maicito ¿Verdad? No. No. Ya no. No. Ah. Al monte como van a pescando la demás gente. Ah bueno. Sí pues. Hola bebé Pechaya. Y don no está más malito sino que descansando don Estuardo. ¿Qué tal don Estuardo? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Con permiso. Con permiso. ¿Qué tal han estado? Ah por aquí luchando señor. Luchando para tratar la manera de salir adelante. Como de un día. Es cierto. Momentos que hay. Fracasos. Sí así es. De su mamá. Aquí estamos. Ajá. De qué mamá. Y los niños. Los demás niños. Ahí están como los varones. Son patos. No sienten. Exacto. Ya se olvidan y ahí se van a jugar. Ahí les digo a él. Ellos no sienten. Son patos. Sí pues. ¿Y les reconocen algo al ir a trabajar? Sí. Ah vale. Conforme uno hace así. Sí pues. Pero está muy cansado don. Por es que él va a acostar porque acaban de entrar tanta gente. Sí. Debería molestar mi espalda. Su columna. Ay sí. Entonces me voy a acostar. Pues se puede. Le dije yo. Sí pues. Ah bueno. Sí pues. Si uno no lucha también no hay nada. No hay nada. Es cierto. Así es. Nosotros también luchamos. Le dije a usted el bien. Entonces voy con usted. Le dije a qué. Qué bueno. Porque algo es lo que hacen. ¿Verdad? Sí. Ajá. Siempre. Quizás él pues se cansa también. Dile. Molesta. Puede dar su espalda. ¿En dónde nos vamos? Ya que hay posibilidades. Exactamente. ¿En dónde? ¿En dónde nos vamos? Ajá. Qué bueno. Gracias a Dios que ya regresamos ya. Sí. Ajá. Y la otra vez que vine no estaba. Usted estaba en la escuela. Me dijo Estuardo. Casi sigue ese sello que solo ahí me estoy dedicando ahorita. Sí. Pues. Ajá. Por la gimnasia. Sí. Están practicando. Están practicando. Ajá. Y como no permiten que se queden solo ellos pues. Mejor. Ajá. Ajá. Dijeron que van a hacer la actividad. Dos de febrero. Van a hacer nada más solo una actividad. De septiembre. De septiembre. De septiembre. Ajá. Y el seis de septiembre. Ajá. Hay que ir a Santiago. Así al pueblo pues. Ah, ya. Donde ellos van a ir a. A participar. A participar. Ajá. De ahí ya van a estar pendientes con lo del quince de septiembre. Aquí. El primer día. Sí, pues. Ajá. O también tienen que bajar allá. No solo aquí van a desfilar. Ah, vaya. Sí, ya es así pues. Solo aquí pasar en las que las calles con él. Sí, pues. Ah, bueno. Termina todas las penas. Sí, pues. Ahí se termina todo. Ajá. Ya solamente las clausuras. Pues sí, tengo una que está en la grande. Sí, pues. Ya, ya. Ya. Ya empezaron a hablar de esto. Ya va a salir de sexto. Ajá. Así, ¿qué les dicen? Que hay que empezar a juntar pistos. Dicen que hay que, como se hace clausura, pues se hace el almuerzo. Todo eso hay en la escuela. Sí, pues. Y entonces a veces piden así dinero. Ajá. Y su ropa que van a usar ellos para sus clausuras. Ay, sí, pues. Hay que comprarle. Ajá. Y todo eso hacen reunión y sus zapatos. También, pues. Para sus clausuras. Ajá. 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 Pero. Muy buenas. Pero eso le digo yo a él que nos van a dar tal vez tiempecito, le digo yo, pero ya para el 15, ya está más cerca. Como para el 15 es otro. Ay, sí. Ahorita es el momento del 15. Ajá. Y después ya se quedan con la clausura. Solo con la clausura. Ajá. Y a poco tiempo también. Para el 15 ya. Sí. No, y del 15 para las clausuras. Para las clausuras, sí. Ajá. Ajá. Y como le digo yo, pues, verdad que ahorita ve, ya dentro de 8 me toca a mí que hacer venta para la escuela. Ah. Como cada grado hace su venta. Sí, pues. Y el dinero es para la escuela. Sí, pues, para la escuela. Y el que no hace la venta, entonces tiene que dar el dinero aunque no hace. Ay, Dios. Sí, pues. Pero le digo yo a él a ver cómo lo vamos a hacer, pero como esos son puntos, para ellos eso hay que hacer. Tiene que hacerlo usted. Tiene que hacerlo posible. Sí. Ajá. Dos tengo que, de dos niños tengo que hacer 20. Ay, Dios mío. Ajá. Ajá. Ya hice de uno, me faltan dos todavía. O sea que lo que venden, ustedes lo ponen. Sí. Ay, Dios mío. Todo lo que se utiliza fue para hacer la venta. Sí, pues. Uno lo pone. Ajá. Para el dinero solo se entrega. Para ellos, sí, pues. Y ahí uno da el nombre de quién es, de qué niño es, de qué grado está. Ajá. Y ahí lo van apuntando. Ajá. Pero ahí ya solo lo pasan en asistencia, cuando van a la escuela ya tienes que apuntar. Sí, pues. Ajá. Ah, vaya, qué buena verdad. Aquí estamos trabajando en la escuela. Sí, pues, madre. Quiere ganar, ¿verdad? Quiere ganar. Pero ahí vamos a luchar. Sí. Primeramente Dios. Primeramente Dios. Se le diga. Vamos a luchar. Primeramente Dios, que todo nos salga bien, ¿verdad? Así es. Estos de ellas. Ajá. ¿Ya compró o ya alquiló los trajes? Sí. Ah, vaya. La actividad del nene que fue a participar dos veces. Sí, pues. Pero como eso solo... Solo para ponérselo y entregar. Termina la actividad y entregarse otra vez. Ay, Dios. Para si le sirven otra vez, tienen que gastar otra vez. Nuevamente, otra vez. Sí, pues. Solo una vez que lo ponen, eso hay que pagar. Si lo ponen otra vez, hay que pagar otra vez. Sí, pues. No. Ah, bueno. Pero gracias a Dios que todo... Todo ha salido bien, gracias a Dios. Eso es lo bueno, doña Semina. Ajá. Va y que nos viene a visitar. Sí, mire. Ya tardecito, pero vine. Sí, gracias a Dios también que... Que hoy no llovió. Que no, sí, no. Y yo estaba atronando. Y si hubiera venido más temprano, no los encuentro. No los encuentro. Y gracias a Dios que se atrasó un poquito. Sí. Dios sabe por qué lo hace. Sí, así es. Ajá. Sí, Dios lo va a hacer. Él lo manda a uno en su debido tiempo, ¿verdad? Sí. Así es. Ah, bueno. Qué me alegra de que ahora estén aquí juntitos. Sí. Porque hace falta usted. O hace falta don Estuardo cuando yo vengo, pues, ¿verdad? Sí. Ajá. Gracias a Dios que hoy estamos aquí juntos. Sí, así es. Pues, fíjese, señor, que me quería comentar, ¿verdad? Que con venta, ¿verdad? Ay, sí, oía, no le preguntaba de su venta. ¿Y qué ha pasado con su venta? Pues, fíjese que todo me está yendo bien, ¿verdad? Gracias a Dios, madre. Sí, pero siempre y cuando, siempre hay momentos que uno se queda que no hay nada de qué comer, pues, por muchos gastos. Así que hay. Pero como todas las cosas están caras. Ay, todo está demasiado caro, mamita. Toda está caro. Como dijo, uy, porque es en esa venta que yo hago, ¿verdad? Que me ha ayudado bastante. Gracias a Dios, mamita. Sí, me ha ayudado bastante, ¿verdad? Pero, como dijera, yo ve, cuando hago atoles, mire que... ¿Hace atol? Sí. ¿De qué hace atol? Así, arroz en leche, arroz en chocolate. Mire, pues, y se vende bien. Sí, se vende. Ajá. La olla. Sí, este, cuando hago atoles y como la olla, pues, me da lástima quemarla. ¿Cuál, mamita? La olla que le mandaron. Sí. Ah, sí, fue, ¿qué suscriptora fue? Anónima de California. Ella siempre les ha apoyado, ¿verdad? Ajá. Ah, bueno. Y como... Su hoyota queda hermosa. Sí. Ajá. Y como dije yo, si lo quemo, no hay dónde ir con otra, pues, no tengo con otra. Eso. Ajá. Entonces, aunque me cuesta, le digo yo a él, lo voy a hacer en dos, tan dadas. Sí, pues, porque sus hoyas son pequeñas. Sí. Ajá. Y lo vaciamos ahí. Tan linda, usted para no, para que no se ahume su olla. Sí, porque... Sí, sí. Para llevarla así quemada en la caída. Sí. Entonces, no lo he quemado para que lo lleve entre dos. Sí, pues. Ay, qué bueno, mamita. ¿Y acómoda cada vasito? A uno veinticinco el vaso. Ay, Jesús, ya ya sabe cuánto vale un vaso de atol. Cinco que sales. Ese es lo que estamos viendo, ¿verdad? Ajá. Pero como le digo yo, pues, que todo está caro, pero aquí no se vende caro. Es cierto, porque también uno va considerando que toda la gente está pasando penas económicamente, ¿verdad? Y si uno lo da caro, no se vende. No se vende, se shukea. No, tal vez no se shukea porque hay muchos niños, ¿verdad? Sí, lo pueden. Pero no le quedaría nada de ganancia ni nada. Entonces, para que no se quede así, ¿verdad? A dos tan siquiera no lo puede dar. No se vende. Mire, pues. No se vende. Sí, porque ya la gente está acostumbrada aquí. Ya, sí. Sí, porque el azúcar está cara. Sí. Pero usted ve que sí le queda algo, que sea un poquito. Sí, con lo que me queda, con lo que Dios me regale, le digo, es suficiente, le digo yo. Sí. Porque si uno se está sentado, no hay nada. Así es, así es. Ajá. Pero gracias a Dios que, aunque sea así, pero se va. Se va. Se vende. Ajá. Qué bien. Sí. Y también haga así tostada de pollo. Ay, qué bien. Porque primero empecé con los taquitos. Ajá. Pero en un día es que cuando me enfermé, pues, y ya no quise estar cerca del fuego. Sí, sí. Ajá. Entonces mejor empecé a hacer tostada de pollo. Mmm. Sí, pues. Así busco, trato la manera de cambiarlo también. También es cierto. Ajá. La cosa es vender, ¿verdad, mamita? Y usted se ve que es muy activa. Ajá. Y sí, gracias a Dios que sí se vende. Gracias a Dios. Ajá. Yo le digo, yo quisiera, así pues, hacer cosas así diferentes. Pero a veces que el dinero, pues, yo lo invierto en otro. Le digo yo la ganancia que tengo, pues. Sí. Entonces ya con lo que yo aparto, a veces ya no alcanza para. Sí, pues. Comprar mayores cosas. Es cierto. Tostada. 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 Ajá. Pero debería de hacer tostadas también con frijolitos y quesito encima. Es un poco más lento que se va. Sí, ¿verdad? Ajá. La mayoría que comen frijolitos. Entonces es un poco más lento. Sí, pues. 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 Porque a veces llega un momento, le digo yo, no tengo mi azúcar, no tengo jabón. Bueno, le digo, ahí con lo que tengo, voy a traer mi jabón, les digo yo, ahí ya saqué la ropa, ¿verdad? Sí, pues. No tengo azúcar para dulzar. A mi anga le iban a traer una libra de azúcar. Y así, no tenemos así de qué comer. Entonces, de ahí también. Le sale. Ajá. Aunque sea jalando y estirando, ¿verdad? Pero sí, sí, se aliviana, pues. Porque no le voy a decir que le queda una gran cantidad, porque eso es mentira, ¿verdad? Pero sí, al menos le ayuda un poquito a solventar sus penas, ¿verdad? Entonces, yo me alegro, ¿verdad? De que todo eso le vaya bien a usted, porque así usted ya no se pone muy tensa de estar pensando en qué les voy a dar de comer a los niños o qué, aunque sea un poquito para cada quien de ustedes, pero al menos. Ay. Ay, ¿verdad? Sí. Y ahora con el maicito que se ayudan a algo también. Sí, gracias a Dios. Bastante. Es una gran bendición, ¿verdad? Ay, sí, mamita. Porque ahorita está caro el maíz. Demasiado caro. Sí. Eso nos va a ayudar bastante. Primeramente Dios. Ajá. Eso le digo yo a él ahorita, cuando pienso hacer mi doblada, le diga solo mi verdura, voy a comprar ya maíz. Ya no, le digo. Eso no es. Sí, pues. Ya me voy a abogar un poco, le digo. Ajá. Ay, qué bueno. Gracias a Dios, mi madre. Sí, así vamos a seguir luchando. Sí, como decía don Estuardo también la otra vez, cuando él estaba solito, que les dijo él a los suscriptores de que él desea sembrar más maíz. Sí. Ajá. ¿Y usted qué dice de eso? ¿Qué opina usted de eso? Pues, yo como le dije yo a él, verdad, sí estoy de acuerdo, verdad, que buena idea tiene él, verdad, buen pensamiento. Sí. De sembrar, de seguir sembrando más de lo que ya tenemos, pues. Ajá, sí, porque eso se termina. Sí, se termina y conforme se termina, viene la otra cosecha. Sí, así es. Y, entonces, le digo yo a él, sí, primeramente Dios, le digo yo que Dios va a permitir, ¿verdad? Ajá. Vamos a seguir sembrando. Primeramente Dios, ¿verdad, madre linda? Dice él, hubiera más dinero, pagamos otras cuerdas más. Sí, dice él, ya nos ayudamos más. Sí, pues. Sí, hay terrenos, pues, pero hay que pagar. Hay que pagar, pues. Ahorita ya empezaron a entregar. Ah, sí, pues. Se empezaron a entregar, como hay un pedazo que todavía quedó, no lo sembraron, van a empezar a entregar ese pedazo también. Ah, bueno, sí, pues, porque ya es tiempo, ¿verdad, de empezar a sembrar otra vez? ¿O todavía no? Como empiezan la gente a limpiar y a fumigar. Sí, pues, a preparar la tierra, se podría decir. Ajá, sí, a preparar sus tierras y llega su día y los empieza uno a sembrar. Ah, bueno, sí, pues. A ver qué dice Dios, ¿verdad? Porque él es el único. Él es el único. ¿Y usted qué le dice a los suscriptores de eso, mamá? Pues, ¿verdad que yo les suplico, verdad, a los suscriptores, si tuvieran posibilidades de ayudarnos, ¿verdad? Ajá. De, para poder pagar nuestra tierra, ¿verdad? Para seguir sembrando nuestro maízito, ¿verdad? Para el sustento diario aquí en la casa, ¿verdad? Ajá. Y, entonces, yo les suplico a ellos, ¿verdad? Si tuvieran ellos, ¿verdad? Deseo de ayudarnos, ¿verdad? Las posibilidades. Ajá. También posibilidades porque sé que el dinero no viene de fácil, ¿verdad? Y cuesta ganarlo, ¿verdad? Ajá. Qué bueno. ¿Y usted, Néstor, no tiene nada que decir? Ay, yo, señor, yo le, este, que Dios me los bendiga a los suscriptores que miren ese video y yo lo que les suplico a ellos es que tienen posibilidades de ayudarme, si los agradeciera bastante porque yo deseo volver a sembrar otra vez y deseo de, mis anhelos míos es agarrar, pagar lo que tenía y volver a agarrar otros, otros tres, cuatro más y para seguir luchando porque es lo único que puedo hacer yo por mi familia. Es cierto. En esa forma, creo yo, sacarlos adelante porque ya no compramos maíz. Ajá. En esa forma nos ayudamos nosotros. Sí, es cierto. Que Dios me bendiga a todos los suscriptores que miren ese video y si tienen posibilidades se los voy a agradecer bastante y que Dios las siga bendiciendo a usted y a ellos. Gracias. Que Dios los acompañe por donde quiera que están y a usted por donde quiera que vaya. Muchas gracias. Gracias, señor. Vaya, don Estuardo. Yo le doy cierre a este video esperando en Dios de que que Dios me permita regresar a la casa sin ninguna novedad y los invito a que sigan viendo los videos de los guiros chispudos que le den clic a la campanita y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita son 4159 2705 y también el 4602-4395. Hasta una próxima. Adiós, don Estuardo y doña Semina. Se cuidan. Que Dios va a que usted esté. Muchas gracias.